Y repasamos los precios, nuestra compra semanal. Vamos siempre al mismo supermercado, tenemos muchos productos de terceras marcas. Tenemos aumento semanal, esta vez rollo de cocina, fíjate, 3,3% de aumento esta semana y galletitas dulces 6,5%. ¿Qué notamos? Están aumentando menos precios, pero si ya pasamos a los aumentos mensuales, el rollo de cocina está como protagonista y también el azúcar este mes subió un 7%. Pasamos a la próxima de nuestra compra semanal, que durante este mes aumentó más de 6% nuestra compra en el supermercado. Pan lactal esta semana aumentó 3,10%, parece poco 3,10%, pero es en solo una semana en este supermercado donde hacemos las compras. Los 12 huevos, fíjate, 7,6%. En el último mes y medio tuvieron 4 aumentos la docena de huevos en este super. Y las hamburguesas congeladas, que casi todas las semanas aumentan, 5,6%. La caja de 12, 2.741 pesos. En el mes lo mismo, acá lo que llama la atención, el queso, 12,2% lo subió este mes. Y también, bueno, la muzarella y el jamón cocido. Pasamos a la última que casi no tuvo aumentos, la última, fíjate, variación semanal no tenemos ninguna. Y la mensual, la que más llama la atención, es el arroz, 9,8%. Para cerrar, ¿cuánto gastó nuestra familia? Esto está calculado para una familia tipo de 4 personas. Esta semana, solo para una semana en supermercado, 13.862 pesos. Esto es solo para una semana. Y en el último mes, nuestra canasta subió un 6,10%.